Mi nombre es Carlos Greni, soy médico veterinario, soy el médico clínico del radio del hospital, el hospital de la escuela de la Universidad Nacional de Villa María, Facultad Veterinaria. Bueno, Carlos, te hemos venido a visitar para que nos informes sobre esta nueva aparatología que ha llegado, bueno, en qué le facilita a ustedes, a la gente que se llega a traer su mascota, ¿cómo es? Bueno, lo que hemos adquirido es el digitalizador de placas, que esto lo que nos permite es avanzar las tecnologías, disminuir la contaminación, que para mí es lo más importante, y la ventaja que tenemos es como ya no se da la placa convencional, que era la placa negra con la imagen impresa, sino ahora se va con un CD la gente cuando viene, que esto permite, que el veterinario viene integrado con un programa, que te permite un montón de cambios, hacerle zoom, cambiar un poco los colores, agregarle contraste, que antes eso no se podía hacer. Y es un proceso mucho más rápido, porque evitamos lo que es el velado de las placas, el revelado, todo lo que es el cuarto oscuro, entonces ahora vos sacás la placa y en un minuto ya la tenés digitalizada. Bien. Ustedes, esta aparatología llegó en el día de ayer, ¿ya han tenido uso? Sí, ya hemos tenido uso, ayer tuvimos una caniche, así que estamos muy, muy contentos con el nuevo adquisicio. Bien. Ustedes, ahora como médicos de aquí, ¿han tenido que, bueno, especializarse en el manejo del mismo aparato? ¿Cómo? Sí, cuando lo instalaron nos dieron una clase y bueno, lo estamos probando el equipo. Bien. ¿Es más costoso para el cliente, la persona que trae su mascota? No, no tiene el mismo costo que tenía la placa de común y para nosotros en la universidad nos evita todo lo que es el costo de placas y de líquidos de revelado. Bien. Aparte también a ustedes, te pregunto, ¿no? Si les facilita por el tema del estudio, con, bueno, tenemos la facultad, que bueno, eso queda grabado ya acá. Claro, todo queda en una base de datos en la computadora, entonces vos, si sacaste una placa hace un mes atrás o un año atrás, te podés ir a la fecha y ya tenés todos los estudios. Aparte queda una ficha del cliente, del paciente. Claro, entonces vos cuando cargas los datos, te salen todas las radiografías que le sacamos al animal. La historia clínica. La historia clínica. Bien. Bueno, Carlos, a disfrutar entonces esto también y la gente se llegue, decirnos los horarios que están. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Yo que soy el encargo de radiología, estoy todos los días, así que los esperamos. Y también ya estamos hablando con los detenarios de la zona, porque somos los únicos que tenemos este equipo en la zona. Es importante, ¿no? Carlos, vos también fuera de cámara recién me comentabas que sos uno de los primeros egresados que comenzó acá en la facultad. Uno de los que comenzamos acá en la universidad, en la estación áulica, así que sí. Estaban con Río Cuarto. Así es, en el año 2004. Bien. Bueno, felicitaciones porque has vuelto. ¿Cómo te sentís? La verdad muy contento, muy contento de volver a los orígenes de uno. Aparte Villa del Rosario nos abrió la puerta a estudiar la carrera que siempre quisimos, así que estamos muy, muy contentos. Bien, felicitaciones. Gracias.